Es la fe que mueve mi vida y hasta el espacio me hace volar Yo sé lo que es sufrir estando en soledad Que todos te abandonen en la adversidad Caer en lo profundo, al borde de un abismo Pero solo tú me dices una oportunidad Y hoy por fin veo la luz y puedo sonreír Y solo porque tú me diste la fuerza para resistir Y hoy por fin veo la luz y puedo sonreír Y solo porque tú me diste la fuerza para resistir Y es que todavía me acuerdo que casi yo me abierto Vuelta bajo un desierto, todo peda bajo el muerto Mi futuro era incierto, por ti mis ojos fueron abiertos Si no fuera por la pose que hice en aquel momento Estuviera perdido y sin rumbo Sin destino por ahí dando tumbo Pero sin merecerlo me diste una nueva oportunidad Estuviera perdido y sin rumbo Sin destino por ahí dando tumbo Pero fui más que sabio y la supe aprovechar Y hoy por fin veo la luz y puedo sonreír Y solo porque tú me diste la fuerza para resistir Y hoy por fin veo la luz y puedo sonreír Y solo porque tú me diste la fuerza para resistir Yo sé lo que es la fama cuando la gente te aclama Si estás en tu momento todos te aman Pero cuando hubo un cambio en el panorama Solo quedaste tú Solo tú no me dices mentiras, solo verdad Solo tú cuando no lo merecíamos tras de piedad Me diste la luz cuando me ahogaba en la oscuridad Solo tú me diste una nueva oportunidad Gracias porque Estuviera perdido y sin rumbo Sin destino por ahí dando tumbo Pero sin merecerlo me diste una nueva oportunidad Gracias porque Estuviera perdido y sin rumbo Sin destino por ahí dando tumbo Pero fui más que sabio y la supe aprovechar Y hoy por fin veo la luz Y puedo sonreír Y solo porque tú me diste la fuerza para resistir Y hoy por fin veo la luz Y puedo sonreír Y solo porque tú me diste la fuerza para resistir Y es que no hay palabra Para agradecerte por lo que has hecho por mí Mientras mucho no quisieran andármela Tú sí me diste una nueva oportunidad Gracias Manny Montes Línea de Fuego Calde Troni Soprano El retenimiento Ajá Yo sé lo que sufrí le tanto en soledad Que todos te abandonen en la adversidad Caer en lo profundo Al borde de un abismo Pero solo tú me diste una oportunidad Cuida Tu vida Tu vida Tienes Tu vida Tu vida Gracias por ver el video.